Ahora con Víctor Castillo, la airíncria. Adelante Víctor, buenos días. ¿Cómo estás Federico? Verónica, muy buenos días. Vamos a hablar sobre la desarticulación de una peligrosa banda de extorsionadores que habían puesto en la mira, nada menos que a un colegio en el distrito de Vía María del Triunfo. Lo que estamos observando es parte de los objetos que se les ha incautado estos cuatro detenidos que presuntamente integraban esta organización criminal. Y aquí no solamente vemos celulares y diversos chips, sino también laptops, electrodomésticos y dos máscaras. Nos acompaña el Coronel Jorge Luis Carpio, jefe de la División de Secuestros y Extorsiones para darnos detalles de esta captura importante de una banda que empezó a generar zozobra y terror el 16 de marzo. Coronel, buenos días. Buenos días, amigo periodista. Sí, efectivamente. Desde esa fecha, integrantes de una banda criminal autodenominada, los gallegos de Colombia, son ellos quienes seleccionan como blanco objetivo un centro educativo ubicado en el distrito de Vía María del Triunfo. Eso es lo que estamos viendo. Efectivamente. Y tal es así, pues, de que a través de estas llamadas telefónicas, mensajes de textos y videos, es que le exigen a la directora del colegio de que ella pague un cupo semanal de 700 soles. Y, lógicamente, pues, esto viene con una serie de amenazas e intimidaciones, entre ellas, pues, está que la van a matar a ella, a sus hijos, y sobre todo que iban a atentar contra la integridad de los alumnos de este centro educativo. ¿Yo va a pagar? Es por ello de que ella, ante este temor, ella llega a hacer dos depósitos, ¿no?, semanales, ¿no?, para cumplir con este cupo semanal. Efectúa dos depósitos ella a diferentes cuentas bancarias. ¿Entonces son los depósitos? A través del YAPE, sí, efectivamente, llega a pagar en dos oportunidades la suma de 700 soles, ¿no? Y, como estos mensajes continuaban, ¿no?, continuaban los mensajes, no solamente con el envío de mensajes de textos torsivos, sino también que, inclusive, le enviaban fotografías del centro educativo y de los alumnos cuando salían del colegio, lo que hace entrever que ellos también han realizado opciones de reglaje a este centro educativo. Es por ello de que también, igualmente, le envían un video, que aquí se puede apreciar, ¿no?, de carácter extorsivo, donde le hacen mención de que las balas de esa caserina iban a ser atentadas contra el colegio. Es por ello de que ya que frente a este temor y ante un mensaje que les envían donde iban a colocar, inclusive, una bomba, si es que ella no seguía pagando este cupo semanal, es de que ella, pues, formula la denuncia respectiva en la comisaría del sector que es transcrita a nuestra unidad como unidad especializada, y es ahí donde nosotros hemos realizado todas las investigaciones del caso y de la recopilación de la información recabada y de las investigaciones especializadas que se siguen para estos casos de extorsión, es que hemos logrado identificar, ubicar y capturar a cuatro integrantes de esta banda criminal autodenominada Los Gallegos de Colombia, que estaba liderada justamente por este colombiano que responde al nombre de Sammy Riascos Gómez, alias El Hacker, ¿no?, y también tenía la complicidad de Imelda Britos Fernández, alias La Negra, y también de Natalia Olenca Enríquez Díaz La Chata y Axel López García, alias Iber. Y también hay dos personas que se encuentran en calidad de no habidos porque también a la cuenta de ellos se han transferido el dinero producto de las extorsiones y agravios de este centro educativo. Ahora, luego de la detención se ha procedido a revisar el registro correspondiente en ellos, tanto personal como domiciliario, y es ahí donde nos hemos percatado del hallazgo de mucho material que ellos han empleado para cometer esta extorsión, como son los teléfonos celulares y sobre todo acá la presencia de equipos, laptops acá, y un monitor que estaba en el domicilio del colombiano. También tenemos acá chips, hay 20 chips también, ¿no?, con los cuales ellos habrían estado realizando llamadas extorsivas no solamente a este centro educativo, sino también estamos investigando para poder determinar si hay más víctimas que hayan caído en las garras de esta banda criminal. Ahora, ¿qué pasa con esta banda criminal? De que ellos ya no extorsionan a través del equipo celular. Ahora, ¿qué hacen? Ellos vinculan el WhatsApp del teléfono incriminado con la laptop, de tal manera de que ahora ellos están extorsionando a través del laptop. Desde el laptop. Efectivamente, con estas laptops ellos vienen ya ahora extorsionando. Y no solamente envían mensajes de acá, sino también pueden hacer llamadas telefónicas, de tal manera de que ahora ellos ya no necesitan tener en su poder el equipo celular. Ahora, ¿qué hacen? Equipo, utilizan estas laptops para que ellos puedan enviar estos mensajes extorsivos, los videos extorsivos, como se ha podido apreciar aquí en la presentación, y lógicamente ahora estamos viendo que ellos se están sofisticando cada vez más con la finalidad de que no puedan ser rastreados, de que estos equipos tecnológicos cada vez puedan permanecer ocultos y no puedan ser ellos ubicados. Pero sin embargo, pese a ello, la Policía Nacional siempre está un paso más adelante y es así que nosotros, de las investigaciones y del apoyo técnico y tecnológico con el que contamos, es que hemos podido ubicarlos y capturarlos a todos ellos con esta dotación de este material que los vincula con el delito de extorsión. Bien, bien, felicitaciones ante todo y que sigue el trabajo para capturar a esos otros dos que faltan. Y bueno, acá tenemos nueva modalidad de uso de las laptops para extorsionar a través de WhatsApp. Muchas gracias, gracias nuevamente. Gracias, Víctor. Gracias.